En el lanzamiento de este proyecto, Navidad Más Segura, la Alcaldía de San Borondón ha demostrado que desde siempre uno de los pilares fundamentales de esta administración municipal ha sido la seguridad, la innovación, siempre apoyando a las diferentes entidades para poder mantener a esta ciudad como una ciudad más segura. Va a venir acompañado de una campaña que se llama Navidad Más Segura, que va a permitir que podamos sentirnos más tranquilos en casa dentro del plan San Borondón Más Seguro. Para esta época navideña vamos a implementar una unidad de aerovigilancia, son dos drones tipo militar que van a estar haciendo la vigilancia en diferentes zonas de San Borondón. A esto se suma la cuarta fase del plan San Borondón Más Seguro, con más cámaras de seguridad en diferentes sectores de San Borondón. Asimismo se instalarán cámaras de seguridad lectoras de placas conectados en tiempo real con nuestro centro de monitoreo, en el que también ante cualquier emergencia, inmediatamente los diferentes autoridades puedan atenderla, hacer la entrega del nuevo UPC que está ubicado en el sector de Ciudad Celeste. Lo que buscamos es que por la tranquilidad de todos, trabajemos todos. ¡Gracias!